Continuamos con el mimoso aquí en cabina Oye, una vez te ibas a desnudar Hombre Te ibas a desnudar, ¿no? No, mira, lo que pasa que Fue la situación que salió ahí en internet Mira, lo que pasa que Mira, Richard ya se desnudó una vez Y ve el cuerpo que tiene Richard ¡Ah, bárbaro! ¿Tú no te desnudaría? El puerco que tengo yo No, fíjate que Yo lo comenté eso, ¿no? A veces uno hace Muchas, muchas travesuras Con una pareja Y pues confié en la chava, ¿no? Porque teníamos una relación ahí No era formal Pero era algo ahí que Constantemente nos veíamos Y no grabábamos así Y la chava hizo mal uso de mi video Pero dentro de lo malo me jodereció Porque sin las cuantas chavas me siguieron ¡Uy, Dios! Y hubo otras que se retiraron ¿No, Richard? Algo has de haber hecho mal Mostraste el órgano Apagado ¡Ay, Richard! ¡Qué bárbaro! Y, mozo, hoy por la noche Estás aquí en Puerto Vallarta Promocionando tu disco En una nueva discoteca Que se abre aquí en Puerto Vallarta ¿Eres el padrino? Pues, gracias a Dios Qué bueno que me dan Esa oportunidad De ser padrino Ser parte de este evento Y de esta noche muy especial Que seguramente Toda la gente De aquí en Puerto Vallarta Pues, se va a ir a divertir Con mi música Yo sé que Les va a gustar mucho Lo que vamos a presentar Yo siempre dije Cuando me salí el recodo No me salí para hacer Un proyecto De bajo nivel Al contrario Yo creo que la gente Merece buena calidad Y aparte yo vengo De una escuela De un aprendizaje Que me ha enseñado A hacer las cosas Profesionalmente Mi show Este, gracias a Dios A toda la gente Le ha gustado muchísimo Las canciones Que hemos lanzado A la radio Que ha gustado también Como el tema Mi prisionera Que ahora lo voy a escuchar Con banda El tema de la historia Y canciones Que también no pueden faltar En un show De mi mozo Canciones que fueron Importantes Que yo cantara Con el recodo Muchos años Mencionando Una de ellas Acá entre nos Que te ruede Quien te quiera Bueno, ya no voy a mencionar Muchas porque Ya no va a ser sorpresa Entonces Va a haber un show Muy completo Yo sé que la gente Se va a divertir Es en Banda Night Esta noche Banda Night Así es Pitillal, ¿no? Así es Mira, si no estás perdido Ya conoces Vallarta Si no estás perdido Eh, ¿qué pasó? Eso no se puede decir Al aire No, perdidos otros Que se fueron por allá Y luego Fede también Vas a ver, Fede Mi mozo Tenemos que entregarle Estos paquetes A las ganadoras Le voy a entregar Mi paquete, mija Entonces ¿Por qué me empiezo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Qué le picaste? ¿A quién le picaste? ¿A quién le piqué? A Bárbaro De repente le escuchó Sí, como que Los marcianos nos atacan Sí Pero no Es el mimoso A ver, aquí están Y tú les vas a entregar El paquete Claro, les voy a entregar Mi paquete Pues como debe de ser Oye, dicen que es un paquete De bebé Sí, pues no le hace De bebé Porque ¿Sabes por qué es de bebé? ¿Cuánto pesa? No De 2 kilos 800 gramos Es un buen paquete A Bárbaro Bueno Aquí está Carmen Carmen es chismosa